Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres una enfermera. Trabajas en un hospital, en el cual realizas turnos, que van desde las 12 hasta las 24 horas continuas. Asimismo, eres la encargada de llevar a cabo, el cuidado de una sección completa del hospital. El día de hoy, varios pacientes han ingresado al área de urgencias, los cuales tienen que ser atendidos. Es así que comienzas tu guardia dentro del hospital. Con el paso de las horas, la mayor parte de los pacientes, han logrado ser estabilizados. Y solo unos cuantos continúan en cirugía. Pasan los días, y varios de los pacientes que se encontraban en el hospital, ya han sido dados de alta. Sin embargo, uno de los pacientes después de haber sido sometido a cirugía, ha caído en coma. Por lo cual permanecerá unos cuantos días más en el hospital. Un día mientras te encuentras realizando un turno nocturno, has comenzado a escuchar ruidos raros, los cuales parecen provenir del piso de arriba. Es por ello que decides acceder a investigar, de dónde provienen estos extraños ruidos. Al llegar al piso de arriba, has notado que aquellos extraños ruidos, parecen provenir de la habitación de aquel extraño hombre, el cual recordabas se encontraba en coma. Abres la puerta. Y la imagen que tus ojos ven, te dejan petrificada. Aquel extraño hombre, se encontraba postrado en el piso, abrazando fuertemente un cubo gigante de hielo a su cuerpo. Rápidamente te acercas a él para auxiliarlo, y él de manera agonizante te susurra unas palabras. He visto el infierno. Logré escapar de él. Pero espero que nunca nadie, tenga que ver las cosas que yo presencié. 5 de diciembre 1999. Maryland, Estados Unidos. Incidente, el hombre que escapó del infierno, Clifford Doit. Enviado por Luis Alberto Castillo. Eres un trabajador en un puerto. Tu trabajo, es recibir materia prima, y entregarlo a las empresas que necesitan estos materiales, para la creación de diversos objetos. El día de hoy, te anunciaron que en los siguientes meses llegaría un contenedor, con un componente importante para la fabricación de fertilizante, por lo que decides prepararte. Pasan los meses, y la carga con el material principal para el fertilizante, finalmente llegó a tu puerto. Antes de actuar, preguntas qué componente trae el contenedor, para saber cómo manejarlo. Sin embargo, tus jefes, te comentan que el contenido transportado, no son más que materias primas sin gran importancia. Por lo que decides comenzar a bajar el contenedor del barco, para proceder con la entrega. Sin embargo, con el paso de los meses, aquel contenedor no ha sido reclamado por ninguna empresa, ocasionando que las paredes del contenedor comiencen a agrietarse. Jefe, ¿recuerda el contenedor de fertilizante que llegó hace unos meses? Sí, parece que las paredes del contenedor, han comenzado a agrietarse, y parte del material ha quedado expuesto. ¿Cree que eso pueda ser peligroso? ¿Ya que los materiales que contiene tienen un olor muy intenso? No, para nada. 2020. Líbano. Incidente. La explosión de Beirut. Eres un maestro. En estos días, has notado como todos tus alumnos, últimamente a pesar de los regaños, reportes y avisos, no te ponen atención, y no te muestran respeto alguno por las clases. Es así que en estos días, has decidido contarles algunas historias de terror, así como leyendas populares, con la intención de poder tranquilizarlos. Pasan los días, y notas como todos los niños de tu clase, están mucho más atentos y tranquilos, siempre y cuando, les cuentes alguna historia o leyenda. Un día te avisan que se llevará a cabo una excursión en la escuela, para que los niños conozcan un poco más acerca del país, y su cultura. Llega el día de la excursión, y todos se preparan para subir al autobús. Mientras van en el autobús, los niños te piden que les cuentes otro de tus relatos, para hacer más entretenido el viaje. Mientras piensas qué historias les podrías contar, recuerdas que cargas contigo un fragmento, de una antigua leyenda, la cual es muy poco conocida en tu país. Es así que sacas el papel de tu bolsillo, y comienzas a leerlo a tus alumnos. ¿Ah? ¿Qué pasó? Recuperas la conciencia, y ves que todo es un caos, no sabes qué ocurrió. Ya que lo último que recuerdas, es al autobús haciendo maniobras arriesgadas. Sin embargo, al voltear a ver el estado de tus alumnos, notas que estos están completamente irreconocibles, y tal parece que tus alumnos, ya no son tus alumnos. Siglo XVII. Japón. Incidente. Gasu. El cabeza de vaca. Eres una niña de cuatro años. Desde el inicio. Le dijeron a tus padres que tendrías una vida difícil, debido a que naciste con un trastorno mental. Tus padres hicieron todo lo posible, para buscar una cura para tu trastorno, pero fue en vano. Debido a que ningún doctor de la época, sabía cómo lidiar con el cerebro, y menos con un trastorno. Te pasan los años, y tu situación ha pasado de mala a peor, debido a que tus trastornos mentales, han empeorado a tal punto, que te sientes una carga, y decides pensar en el suje. Pero antes de poder realizarlo, tus padres llegan anunciándote una posible cura, ya que escucharon acerca de un doctor, el cual llevaría a cabo dicho tratamiento. Te explicaron que dicho método, consistía en perforrar un par de agujeros en el cránleo, y empujar un instrumento afilado en el tejido cerebral. Luego barrían de un lado a otro, para cortar las conexiones entre los lóbulos frontales, y el resto del cerebro. Lo que ocasionaba que se apagaran las emociones. Es así que decides aceptar el tratamiento, con el fin de eliminar dicho trastorno. Te pasan las horas, y logras ver que se acerca una camioneta, con algo escrito a un lado que no logras ver. Tus padres te dicen que ahí te realizarán la operación, cosa que te parece extraña, debido a que las operaciones se hacen en un hospital, pero no le das importancia, y te subes. Lo que no sabes, es que lamentablemente esa operación, será la última que tengas en tu vida, debido a que esa operación, tenía un mínimo margen de eficiencia, y tú no corriste con tanta suerte. 1967. Reino Unido. Incidente. La última lobotomía. Eres una niña. Desde chica. Has sido rechazada por la sociedad, debido a la forma tan peculiar para comunicarte con las personas. Haciendo que desde una temprana edad, tuvieras que vivir gran parte de tu vida en soledad. Con el paso de los años, lograste instalarte en un pueblo a las afueras de la ciudad, donde muchas personas comenzaron a visitarte, debido a tu amplio conocimiento en curar malestares, así como pronosticar la suerte de las personas. Sin embargo a una edad aún temprana, sufriste un accidente debido a un fenómeno natural, el cual te arrancó el sentido de la vista de tu vida. No obstante, este accidente juntado a tu poder de visualizar el futuro, te ha permitido desarrollar tu capacidad para ver eventos próximos. Logrando dejar algunas de las siguientes profecías, en vísperas de espera. Para el año 2023. Una pequeña variación. Será notada en la órbita de la Tierra. El gigante dragón. Reclamará a su trono. Una plaga de langostas. Se desatará en parte del viejo mundo. Un virus letal. Será liberado en Siberia. Grandes terremotos serán sufridos por el hermano occidental. Un gran país. Hará uso de armas biológicas en humanos. Lo que provocará la muerte. De miles de personas. Aquel gran hombre ruso. Doblegará el mundo. Y nada podrá impedir. Que el gran oso. Tome esta posición. Sequía. Hambre. Y falta de alimento. Asolará el viejo continente. La última creación del hombre. Una tecnología revolucionaria. Que se asemejará a él. Cambiará la cultura. La sociedad. Todo. La tecnología impactará de forma negativa en nuestras vidas. Haciéndolos incapaces de distinguir lo real de lo digital. Pero bueno. No hay nada de qué temer. Ya que en el fondo. Nada de esto está ocurriendo en el mundo. ¿No es así? 2023. Humanidad. Incidente. Las profecías de Bababanda. Y el año 2023. Enviado por Torribio Jimenex. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.